¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este mini curso de Paypal. En este video hablaremos de algo que muchos se preguntan, y es del por qué Paypal me pide asociar una tarjeta de crédito o débito. Esta pregunta se la hacen muchos y muchos les hemos hecho esta pregunta, ya que pues, como por ser nuevos en Paypal, pues tenemos miedo a que nos puedan quitar nuestra tarjeta o nos puedan descontar saldo. Así que empecemos con el video. Paypal puede tener diferentes razones del por qué te puede pedir que asocies sí o sí una tarjeta de crédito o débito a tu cuenta de Paypal. Una de ellas es para protegerte a ti de fraudes o de cosas maliciosas que puede haber en internet y así tener más seguridad en tu cuenta. Al asociar una tarjeta de crédito o débito, Paypal puede verificar que eres tú y así te va a dar mucha más seguridad en tus pagos o si en alguna razón te pasa algo a tu cuenta, pues Paypal puede responder con mucha más facilidad por ti. Además, asociar una tarjeta de crédito o débito a tu cuenta de Paypal te dará muchas facilidades a la hora de hacer una compra en línea, ya que si tú no tienes saldo en Paypal, pues puedes utilizar la tarjeta para pagar en línea sin necesidad de utilizar la tarjeta directamente. Así que si no tienes saldo en Paypal un día X, pues si tienes asociada tu tarjeta de crédito o débito a tu cuenta de Paypal, pues puedes hacer el pago mediante tu cuenta o tu tarjeta de débito. Y estas son las dos razones de por qué Paypal te pide que asocies una tarjeta de crédito o débito. Como puedes ver, no es nada malo, no es que tu cuenta va a desaparecer, no es que te van a quitar dinero, para nada. ¿Ok? Esto únicamente lo hacen por seguridad y por comodidad tuya. Recuerda que ya hablamos de muchos más temas sobre Paypal que si quieres aprender. Desde cómo crear una cuenta de Paypal hasta cómo quitar los pagos retenidos de Paypal. Pues si no te ha pasado, te puede pasar. Pues aquí en la pantalla te estaré dejando una lista de reproducción para que vayas a ver todos los videos completos en orden, para que vayas y te quites todas tus dudas sobre Paypal. Recuerda suscribirte y hasta la próxima.